Muy buenas a todos, soy Juanano6 y hoy estoy muy contento porque los amigos de Ropa Futbolero me han mandado esta camiseta del Betis que ahora vamos a analizar y también esta del Sevilla que vamos a sortear, así que quédate hasta el final del vídeo deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita porque te puede llevar esta camiseta y sobre todo te vas a llevar una recomendación o sea, no os voy a engañar, este vídeo es promocionado pero estoy muy contento porque de verdad que Ropa Futbolero es una página que no sé, me hace feliz de promocionar, creo que es una gran página, es una página de camisetas de segunda mano y ahora chicos, vamos a ver su web, no vais a poder comprar exactamente esta camiseta porque solo tienen una y es la que me han mandado a mí sí que vais a poder ganar esta y sí que vais a poder comprar todo lo que hay en su web que ya vamos a verlo Vale, pues aquí estamos en la web Ropa Futboleros, podéis ver por aquí todo lo que tienen, vamos a repasarla veis que tienen camisetas de diferentes selecciones, también tienen de equipos, el precio la verdad es que está bastante bien si veis que miro, bueno, ya sabéis y casi todas son originales pero si no lo son por lo que sea, ellos te lo marcan camiseta réplica, esto quiere decir que esta no es original y aunque no sea original ellos la venden y la tienes a 16 euros o sea, lo que más me gusta de esta página es que son súper transparentes, tienen detalles muy interesantes como por ejemplo una carta que te pone, el equipo de Ropa Futboleros quiere agradecerte mucho la confianza que has depositado mensajes, un abrazo muy grande para ahí pone tu nombre, Juandam6, también te envían cromos, te envían cartas es genial, o sea, es que tiene detalles que son muy guays, venden camisetas que eran originales, bueno, son originales solo que son de segunda mano y es como genial, o sea, es una empresa, una página que a mí me permite muchísima confianza y que me mola promocionar y sobre todo lo mejor es lo que os digo, es el servicio técnico que tienen a mí además, aparte de esta camiseta que voy a sortear, de esta que esta sí que es para mí me enviaron una bufanda del recreativo de Huelva que lo voy a enseñar, o sea, son detallitos que hacen que el servicio sea excelente y además vamos a ver la página porque tiene más cosas muy muy interesantes, tienen ofertas también semanales, tienen también chaquetas como estáis viendo y está genial, lo que más me gusta es que luego si te vas por aquí abajo tienes también preguntas frecuentes todo lo que queréis preguntar, son originales, mira, son 100% originales y de época, son nuevas, la talla cuánto cuesta los envíos, a qué país, todo lo tenéis aquí, o sea, es genial, mira le pueden mandar un correo al Instagram que también os lo dejaré en la descripción cuánto tarda, o sea, es que lo tenéis todo en la página y es genial otro de los puntos que quiero destacar, ahora vemos el catálogo que tienen para enseñaros un poquito lo que a mí por ejemplo me interesaría si fuese vosotros también quiero destacar otra parte de la página, si vais a ver sobre nosotros, abajo del todo en el pie de página, vais a ver que se preocupan por la sostenibilidad la moda vintage es un eco a la sostenibilidad, abogan por el coleccionismo real yo por ejemplo casi todas las camisetas que tengo son falsas, pero me gustaría empezar a coleccionar originales y ropa futbolero seguramente sea una forma en la que puedo hablan también de la moda vintage, cuentan toda su historia, se les ve muy humanos no son las típicas páginas chinas que son robots, que te hablan usando el web translator tienen también colaboraciones con, es que hay algunos que no conozco tienen con, creo que es este es Diego Campoy, Food All Room, que todos le conocéis evidentemente Juan Luis de Beceta también le conocéis, creo que patrocinan también un equipo de fútbol que es el equipo de Juan Luis de Beceta, o sea, es una página que se le ocurre un montón además son de Murcia, para la gente que seáis de España a mí me hace mucha ilusión promocionar más empresas locales, empresas de España que empresas chinas o brasileñas o lo que sea entonces lo que os digo, yo ya os comento que yo quiero hacer una transición en el canal de aquí a un tiempo, empezar a comprar solo originales intentar comprar en páginas sostenibles, como por ejemplo el robot futbolero y que haya este tipo de páginas y que te presten tan buen servicio y tengan también buenos precios y todo, pues es magnífico ahora sí, venga, vamos a ver un poquito el catálogo que tienen vamos a ir a, por ejemplo, a ligas vamos a ver lo que tienen de la liga española, así rápidamente con vosotros mira, por ejemplo, aquí te avisan de que esta es falsa, ¿vale? esta réplica es falsa, pero vamos a ver, mira, el chaleco del Elche aparte de camisetas tienen chalecos creo que luego por aquí puedes filtrar tú por lo que quieras, por camisetas yo cuando me metí a ver qué camiseta quería, creo que filtré por camisetas pero mira, esta del Madrid, 2010-2011, 28 euros y es original, está bien evidentemente tienen fallitos, ¿vale? o sea, no son perfectas esta del Valencia, por ejemplo, pues se le ve que ha sido usada pero es que las de segunda mano son así yo de hecho ya he comprado algunas páginas de segunda mano y siempre ha sido bien igual hay tallas que son un poco grandes esta, por ejemplo, a mí luego me la habréis puesta es una talla, creo que era XL pero tampoco queda tan mal, de hecho, mira, me la habéis aquí puesta y tampoco queda tan mal este chaleco es una talla S al final del vídeo explicaré cómo conseguirlo y lo que os digo, o sea, dale una oportunidad yo desde luego que se la voy a dar si no recuerdo mal, es que yo creo que ya no está pero yo vi una de la Real Sociedad que eran como 10 euros de hace un montón de años y me lo hubiese comprado lo que pasa es que creo que ya no está pero lo pensaré, así que ojo porque lo mismo hasta compito con vosotros por comprar claro, al final esto creo que solo tienen una camiseta o tendrán 2-3 de cada equipo o sea que también hay que estar rápido si queréis comprar y desde luego que es genial pero bueno, para enseñaros la calidad de la página vamos a hacer ya la review de esta camiseta del Betis y al final os explicaré cómo conseguir este chaleco del Sevilla esta camiseta de entrenamiento del Sevilla bueno, entonces tenemos la camiseta del Betis lo que os decía yo no les pedí esta bufanda del recre y me la mandaron, tío es que tiene unos detallazos o sea, además mucho recre el decano del fútbol español ya lo sabéis pillo ya la camiseta aquí la tenéis me la estáis viendo en los recursos no sé qué talla era exactamente creo que era una XL me queda bastante grande sobre todo lo vais a ver en las mangas pero bueno, aún así, tío es genial porque es auténtica no era muy cara no recuerdo el precio a mí me salió gratis porque es una promo pero me refiero que tampoco son precios súper desorbitados y está genial pasamos a analizarla es una camiseta de la temporada 2010-2011 y como digo, está muy bien en cuanto a diseño bueno, no en cuanto a diseño lo primero de todo la hizo el propio Betis Real Betis Balompié, ¿vale? no sé qué marca tenía antes creo que luego tuvo capa también tuvo macro, nadidas pero en aquella época bueno, pues el Betis hizo la propia camiseta es algo que mola a mí me mola porque es algo que no solemos ver y me encanta y luego, bueno típica camiseta verde y blanca tampoco se diferencia mucho de esta de capa que tengo que esta es falsa lo que se diferencia es eso o sea, que es falsa el escudo se nota un montón que este es auténtico que este no por cómo está hecho luego también vemos el la marca, ¿no? de Betis que está bien cosido no hay ningún hilo suelto está bien duro y el escudo antes igual ha pasado el tiempo pero se considera muy bien no tenía publicidad cosa que agradezco y luego aquí en la parte de abajo sí que está un poco pues desgastada, ¿no? sí que se ve un poco pues que ha pasado el tiempo y tal pero bueno, así está bien tiene algunas arrugas que no se van ¿vale? esto sí que es cierto pero aún así como os digo o sea, es que creo que merece totalmente la pena en las mangas sigue manteniendo el parche de la Liga de Fútbol Profesional han pasado los años y es verdad que por aquí veo que se va un poquito pero bueno aún así mola veis que el recurso me queda muy grande con la pretina que acaba en blanco lo malo de estas camisetas es que evidentemente no podéis ponerle nombre y número ¿vale? yo creo que podría ir a la tienda del Betis ahora, bueno desde Madrid voy a tardar un poco pero podría ir y ponerle el nombre y el número creo que me lo harían aunque tendría que ser el de este año pero de normal pues a no ser que tenga nombre y número ya integrado vosotros no podéis personalizar aún así yo creo que mola se nota un montón que esto está perfecto muy bien cosido ningún suelto aquí para transpirar no hay nombre y número como digo y la parte de abajo que se queda también rayada pero bueno camiseta que agradezco un montón a los amigos de ropa futboleros por mandármela porque me flipa me encanta y que bien tenerla en mi armario bueno y para finalizar este vídeo si quieres conseguir esta camiseta de entrenamiento diría yo del Sevilla no sé de qué año es pues puedes hacerlo te voy a dejar el link en la descripción tanto a la página de ropa futboleros que creo que es .com tanto al Instagram y en el Instagram vas a encontrar un post en el que te pondrá las instrucciones que supongo que serán seguirme a mí seguirle a ellos darme a gusta no exactamente como va a ser el caso es que tenéis que hacerlo como digo en la descripción os dejo el link intentaré dejarlo también en el comentario fijado y aquí lo estáis viendo pues esto de entrenamiento que está bastante bien para hacer deporte el square se está perfecto más como brilla con el joma aquí el juego este con estas líneas en gris es una talla S eso sí y creo que se lo envían a España vale solo podrán enviar a España esto sí por lo que sea luego pueden enviar a más países pues lo estaré dejando ahora en pantalla pero creo que se lo envían a España y lo he dicho si queréis participar en el sorteo pues tenéis toda la información en el link que hay en la descripción y en el comentario fijado y hasta aquí este vídeo para despedirme simplemente agradecer de nuevo a Ropa Futboleros que me haya mandado esto que se ha importado genial es el mejor servicio que yo he tenido comprando en una página ya sea verdadera sea falsa sea en tienda presencial lo que hemos estado hablando estos meses ha sido increíble luego los regalos que me han hecho a mí personalmente es de verdad que yo concuerdo un montón con los valores estos de no comprar siempre cosas nuevas es decir no depender tanto de la fast fashion intentar comprar cosas un poco más de segunda mano que es más psicológico y tal que yo luego no lo predico que sí que yo compro mucho a China que yo lo sé que no soy el más indicado para ser moralista pero bueno sí que puedo ser indicado entre comillas para aplaudirlo ya que no lo hago bueno a ver si empiezo a hacerlo poco a poco desde luego con páginas así da gusto y lo segundo que quiero deciros es un beso enorme muchísimas gracias a vosotros porque gracias a vosotros llegan las marcas y es como bueno pues podemos hacer vídeos puedo hacer un montón de cosas así que de nuevo de verdad mis suscriptores sois los mejores os quiero un montón y si podéis pues dejad un like suscribos por aquí aquí os dejo algún vídeo recomendado no sé por ejemplo cuando compré páginas de segunda mano seguidme en mi Instagram muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo adiós